Nos volvemos a encontrar en un nuevo video, así es, bueno, en fin Sí, Sancher la mira, obviamente, sí, es porque lo que están leyendo en el título es porque lo que atrae el video Bueno, sí, hasta luego, si es como me gusten, mi nombre es Sancher aquí, como siempre Con la compañía de toda mi habitación que está aquí llena de cosas Una piñeta de Pennywise Varios pósteres de MP, un recuadro de Princess Luna Un póster dedicado de 20 juntas que he grabado de PPC Mucho más junto, obviamente Es para el Luna que está atrás Un montón de cosas así, en fin En fin, todo lo que está acompañándome aquí Y creyéndome hablar que estoy hablando con alguien, pero no importa Bueno, en fin, en el día de hoy vamos a... En el día de hoy voy a ver un video que quería ver hace bastante tiempo Pero no sé por qué no lo hice No sé por qué no lo hice Porque estaba medio... No sé, de verdad, no sé por qué lo atrasé tanto Pero yo sabía que tenía que verlo cuando lo vi en el top 10 de videos de Poyos Pony de Diciembre Y estoy seguro que este video va a aparecer en el top 25 Así que por esa razón lo voy a ver... Un momento Como iba diciendo, vamos a ver el día de hoy un video de Jacob Kids Que se llama Jurassic Park Reinated by Ponies Este video se subió hace un poco más de un mes Si tengo entendido Y no lo he visto porque lo tenía creado en mi lista de verlo después Y nunca al final no lo vi Y al igual que otros videos más que quería ir a ver Pero no sé si efectivamente los voy a ver o no Pero yo creo que sí En algún futuro, creo En fin Sí, la vida es dura En fin Este video tiene ya casi 3 millones de visitas Así que... Debe ser worth Así que bueno, en fin Vamos a comenzar mejor a ver el video A ver qué sucede Por qué tiene tantas visitas este video En fin Por qué es tan demoniaco con las visitas Pero en fin Vamos a ver, comprobarlo ahora mismo Ok Vemos qué sucede aquí en 3, 2, 1, go Isla Nail Block Pushing team Move in there I want tasers on full charge Raise the gate Yeah, I see I can't hold on I don't have any hands If only I have any hands Ok, efectivamente vi a Rarity ahí Helicópter 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 Hey De la palabra De la palabra paja Por eso Entonces Hey What the hey Full jack Doctor Grant, esto es increíble Esta especie de hey Ha sido extinta Desde el periodo de paleoponi Paja bastante excita Hace Doctor Grant Es lo mismo Sí ¡Sí, sí, sí! Están moviendo en hordes. Están moviendo en hordes. Todos los niños están haciendo cosas que no hay nunca ha hecho antes. Él no ha expuesto ningún dinero, te diré. ¿No ves el peligro en lo que estás haciendo aquí? El tipo de control que estás intentando no es posible. Si hay una cosa que la historia de Equestria nos enseñó, es que la amistad y la magia no serán contenidos. La amistad se rompe. Se expande a nuevos ponios y cruza a través de las barreras. Courageadamente. Quizá incluso optimisticamente. La amistad se encuentra un camino. Bueno, la pregunta es, ¿cómo puedes saber algo sobre un ecosistema extinto de equina? Y por lo tanto, ¿cómo puede cualquier pony controlarlo? No quiero llegar a ninguna conclusión. Pero mira. Nos y los ponios prehistóricos. Dos especies separadas por 65 millones de años de generosidad y bendecimiento. Han apenas de repente trabido a la mezcla juntos. ¿Cómo puede cualquier pony posible tener la idea más pequeña de lo que hay que experimentar? Un momento. Genesía y habilidad. Tres lo que sea, bueno, ya está. ¿Cuáles son los ponios de nuevo? ¿De dónde está el pono del Pono del Dado? De verlo. No lo veo. Tan en el pono del pono del pono del Dado. Sonido Celeste. Un pono del 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 Pono de Treino. ¡En el pono del Pono del Pono del Pono! A ver si lo que toca a la Unión de la Pocaghia. ¿Es alguien más hungry? ¡Puedo ir a hacer un corte! ¡Algo, eh! Yo voy a hacer un tostado, pero no te preocupes. No te preocupes. Ya sabes, computadores. Todo está bien. Nada es suspicioso que hay aquí. Suspicioso para el auto. Ya... Ya se van a donde va esto. Dino... No robar. No robar. Vienes de... ¿Qué onda? ¡Vos o Friendship! Espera un minuto, Dr. Grant. Tal vez... Quiere un abrazo. No, no lo abrazo. No puedo ver si no lo abrazo. Su visión está basada en la amistad. Sí. O sea, Friendship es lo que... Extendió estas cosas. Ya, sí. Tiene sentido, ya. No. 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 ¿Por qué? Por qué? Reо. Se dan esto de forma hermosa. ¡Rainbow Malcom! El protagonista cívico es de la segunda película Protagonista de la segunda película Si, esto es básicamente Esto es básicamente La 1, si No, no podemos ¿Por qué no? Porque estamos avesados La lucha es una raridad Se escondiendo en las ruedas directo ¡Gracias Celestias! ¡Todo bien! Como hay es Gallop, hacia la cama ¡Tengo ella! ¡Adiós! ¡Adiós! . . . ah ya ah 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 ¡Gracias! ¡Ay, señor Arnold! ¡Gracias por vay!! ¡Gracias! ¡Dr.Grant! ¡Allway! ¡Cuidado! ah randy hammond after careful consideration i've decided i ain't gonna endorse your park and who? like this and i'm going to share it in my group because no one has shared it uh jajajajaja it's stupid, it's more big but it's pretty good I think it's pretty good now what I think, Jacob Kitts is the same person who was responsible for the Pokemon Renated by Ponies and the Star Wars Renated by Ponies Renated, yes it's always been a good job with all these videos because it's always been a lot of quality and in a general plot very unique mixing so much of the series with the Star Wars Renated by Ponies and that's why it's pretty good and that's it I'm going to leave it here I don't have much to say and you'll be honest so we'll see you in the next video so as always and we'll see you bye